¡Suscríbete al canal! www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente aquí Para continuar con nuestros temas acerca de los sacramentos Espero a todos les estén sirviendo A mí mismo, en fin, a todos Porque esto nos pide reflexionar acerca de nuestra vida cristiana Y los sacramentos son un tema muy importante En relación a nuestra vida ya propiamente cristiana en la sociedad Y habíamos dicho entonces, los sacramentos Tienen como fruto principal nuestra santificación Es decir, nuestra unión con Cristo Producen para nosotros la santificación por nuestra unión con Cristo De modo que, por eso, hacen que nuestra vida se vaya como penetrando más y más de la vida de Cristo De los sentimientos de Cristo Y así, nuestra vida se va haciendo más santa Más acorde con lo que Cristo, nuestro Señor, nos enseña Sin los sacramentos, ya hemos comentado Más bien, al contrario, nos vamos alejando más Vamos perdiendo la fuerza para una vida verdaderamente cristiana Nos vamos cada vez secularizando más Haciendo la mentalidad del mundo Y se va perdiendo realmente un anhelo profundo de unión con Dios Así, por el contrario, cuando recibimos los sacramentos Verdaderamente se va dando en nosotros lo que es la santidad La imagen de Cristo Y así, en nuestra existencia misma Se va desarrollando Se va desarrollando cada vez más en la santidad De modo que se va enriqueciendo más los criterios Las formas como nos comportamos Como enfrentamos nuestra vida Va siendo verdaderamente cristiana Y esto es lo que ya hemos comentado Esto es ser luz, luz del mundo Que es una de las cosas a las que nos invita mucho Cristo Ustedes son la luz del mundo Ustedes son la sal de la tierra Porque esa santificación que hay en nosotros O ese proceso de santificación que se va dando poco a poco Por nuestra participación en los sacramentos También, por supuesto, asistidos con la gracia divina Que recibimos por la escucha y la meditación de la palabra de Dios Pues nuestra vida se va haciendo más santa Y esto es un ejemplo para el mundo Es un fermento de vida nueva y de santidad en el mundo Donde nos desenvolvemos Por eso es una invitación tan grande y tan importante que Cristo nos hace Y que Él le da mucho gusto Y Él está contento, alegre con nosotros Cuando se van dando en nosotros los frutos de la santidad Cuando nuestra vida se va manifestando verdaderamente La vida santa, la vida cristiana Modo que, por eso, la vida del mundo se va iluminando Con el ejemplo de los cristianos De un ejemplo de vida santa Y esto atrae a los demás Esto atrae a Cristo A los demás hacia Cristo Para que también ellos sean santos Para que se vayan impregnando las realidades temporales Y todas las realidades del mundo Con el criterio del Evangelio Para la santificación de todo el mundo Para la entrega de Cristo nuestro Señor a su Padre De su reino Así, entonces, por eso cuando nosotros Escuchamos estas cosas y estas enseñanzas Estamos entonces intentando más que nada agradar a Dios Agradar a Dios, responder a sus invitaciones Y eso, pues también nos trae a nosotros grandes bendiciones Grandes favores de parte de Dios Que quiere que seamos santos Que quiere que nos santifiquemos Y en ello está Él bien dispuesto a ayudarnos y asistirnos Por eso que los sacramentos Que están como una disposición por parte de la Iglesia Para proporcionarlos a través de nuestros sacerdotes Por eso, pues son esa riqueza tan grande Que tenemos nosotros la invitación a aprovechar Recibirlos dignamente Prepararnos a recibirlos E ir manifestando poco a poco en nuestra vida E ir manifestando poco a poco en nuestra vida Los frutos de su recepción Así, por eso nuestra vida Se va desarrollando desde la niñez Hasta ser adultos En la santidad Nos vamos impregnando de los sentimientos de Cristo Nos vamos revistiendo de sus sentimientos De su forma de ser Y nos vamos pareciendo cada vez más a Él Gracias a la gracia que nos dan los sacramentos Que nos van disponiendo Nos van fortaleciendo Nos van ayudando y asistiendo Para que las invitaciones de Dios Se vayan haciendo realidad en nosotros Y así vivimos en una constante consagración De nuestra vida La consagración que recibimos ya desde el bautismo Se va manifestando Con la recepción de los sacramentos Modo que nuestra vida Pues es verdaderamente santa Y una vida que va dando grandes frutos Así hasta llegar incluso al heroísmo De grandes renuncias Cosas muy difíciles Pero que gracias a la recepción de los sacramentos Que están procurando nosotros la santidad Somos capaces de responder En momentos muy difíciles Perdón, muy difíciles Responder como Dios quiere Como el caso de los mártires O de las personas que tienen que entregar Hacer una renuncia muy grande en su vida Pero que manifiesta el fruto Como de la santidad en su vida También gracias a su unión con Cristo A través de los sacramentos Bueno, entonces quisiera por eso Comentar con ustedes Lo que la misma Lumen Gentium Del Concilio Vaticano II En su número 32 Nos daba unas grandes luces Por parte de los santos padres del concilio Una descripción muy interesante De lo que es la santidad en los fieles En donde se manifiesta la santidad de los fieles Creo que yendo a nuestras fuentes Citándolas Pues es algo muy interesante Que es una invitación a todos quienes participamos en este programa Para estudiar, para reflexionar Yo por eso aquí lo cito Para que vayamos un poco a lo concreto Y tratemos de explicarnos Qué quiso decir el concilio Cuando nos hablaba de la santidad Santidad pues Que se manifiesta Primero En la forma como nosotros superamos Las dificultades de la vida Cómo superamos las dificultades de la vida Y cómo la misma santidad se manifiesta En que la superamos con prudente paciencia Y esto es por tanto uno de tantos aspectos En los que se manifiestan los frutos De nuestra vida cristiana Nuestra unión con Cristo Y ese estilo y esa forma con la cual Nosotros vamos superando las dificultades Es donde se va como cristalizando Se va realizando una vida santa Dificultades las entendemos nosotros Pues aquellas cosas que se oponen A los planes que nosotros a veces nos trazamos Ya sabemos que como cristianos Pues siempre los planes hay que hacerlos Conforme a la voluntad de Dios Siempre decimos Si Dios quiere Decimos si Dios quiere Esto se va a hacer Y ya esa expresión Muy de costumbre En el modo de hablar De los católicos De los cristianos Generalmente manifiesta Que ya estamos nosotros dispuestos A aceptar las cosas que se vengan Si Dios quiere Yo tengo pensado salir de vacaciones Si Dios quiere Si Dios me da vida Si Dios lo permite Ya es una expresión Que podríamos decir Bueno Aunque no sea exactamente Ya una expresión Que concreta la santidad Pero Porque Puede ser simplemente Costumbre decirlo Pero ya la misma costumbre Empuja a que quienes lo decimos O expresa que quienes lo decimos Lo decimos porque estamos convencidos De que si Dios permite las cosas Se harán Si no lo permite No se harán Y entonces Por tanto Ya estamos simplistamente Aceptando Que aunque pensamos Hacer una cosa Estamos dispuestos A aceptar Si hay una dificultad Así nuestros planes Pues a veces Se prolongan A varios años Tengo un trabajo Seguiré Teniendo un sueldo Tengo planeado Unas vacaciones Porque las merezco Porque creo que Las necesito O mi vida Mi vida Junto con mis familiares En lo que es Los próximos años Tengo pensado Hacer esto Hacer aquello En cuanto a estas personas Con las que cuento Y así En cuanto a eso Pues Incluso hasta la misma salud Tengo pensado Que voy a hacer una cosa O voy a hacer esta otra Y que por lo tanto Voy a contar Con la salud ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa Cuando empiezan A venir dificultades? O sea Las dificultades Que podríamos decir Son las cosas Que se oponen A la realización De nuestros planes Los planes normales Que toda persona Se propone ¿Verdad? Terminar una carrera Como decía Vivir Un tiempo suficiente Para cumplir Algunos proyectos Que estamos pensando Realizar Y realizarlos También con salud Con la salud Que se necesita La salud suficiente Contar con las personas Que se necesita Contar con el tiempo Etcétera Etcétera Pero Ahí es donde vienen Las dificultades ¿Cómo las vivimos? ¿Cómo las enfrentamos? ¿Qué tan capaces somos O nos calificamos A nosotros mismos Para enfrentar Las dificultades Que se nos presentan? Y ahí la santidad Se va a manifestar Cuando lo hacemos Con paciencia Cuando estamos Preparados Para aceptar Que aquello Que pensábamos hacer Siempre no se pudo Realizar Y ahí en la medida En que Aceptamos aquello O no lo aceptamos Es donde vamos A manifestar Si de veras Estamos preparados Y también Hay en nosotros La fortaleza necesaria Para enfrentar Para enfrentar Aquellas cosas Fortaleza Que proviene De la unión Con Cristo Por O a través Especialmente De los sacramentos ¿Verdad? Si tenemos Por ejemplo Si se trata De las personas Con las que convivimos Y las que vamos A nosotros Con las que vamos A contar Para realización De nuestros planes Pues a lo mejor Puede suceder Una pérdida Las pérdidas Siempre son Muy dolorosas Y las pérdidas De las personas Por ejemplo Si fallece alguien O si Tenemos una amistad Pero ahora La perdimos Siempre Nos desaniman Mucho en la vida Entonces Se cambian Los proyectos Las cosas Que pensábamos hacer Porque Ya no contamos Con esas personas Ya no están Se fueron Se murieron O En un momento dado Perdimos Aquella amistad Por un disgusto Entonces Son las dificultades Entre otras Que se nos van presentando Y que Aquello que pensábamos En el futuro Que sería una realidad Ahora Ya no se va a poder ¿Verdad? Entonces Es una dificultad Que de pronto Se nos presenta Y que Invita Y toca a nosotros Por ejemplo A nuestra paciencia Con cuánta paciencia Afrontamos Aquella Pérdida De aquella persona Aceptamos Realmente Aquello Que Dios Nos está Manifestando Cuando esta persona Ya murió O cuando Por una razón Determinada No se pudo Continuar Con una amistad Algunas cosas Que teníamos pensado No se van a poder Realizar O Aquello que Estamos pensando Hacer Precisamente Por la enemistad O por La forma de ser De otras personas No la estamos No la estamos Pudiendo Realizar Por la oposición Que existe De aquellas Voluntades Entonces Ahí no Empezamos a sufrir Mucho A batallar Mucho Porque las cosas No se están dando Como nosotros Pensábamos Por Pérdidas O por Dificultades Con las personas ¿Verdad? Entonces Es ahí Donde Tenemos Tendríamos Que aplicar Una actitud Santa De todo esto Vamos a seguir Platicando Un poquito Más Vamos a un Corte Hacemos una Pausa Y continuamos Con más De Vidas Sacramentos Y Sociedad Hacemos una Pausa Y continuamos Con más De Vidas Sacramentos Y Sociedad Todo el recorrido Santo A tu alcance 16 maravillosos Días De viaje Único E inolvidable Visita Tierra Santa Israel Turquía No pierdas La oportunidad En nuestro Próximo Viaje El 30 De Septiembre Del 2022 Un servicio De calidad Premium Viaja A Jerusalén Belén Galilea Tiberiades Nazaret Río Río Jordán Valle Del Jordán Oasis Del Jericó Tel Aviv Ciudad Nueva Y Vieja Mezquita Azul Estambul Mar Bósforo Gran Bazar Muro De Los Lamentos Vía Dolorosa Iglesia De La Natividad Monte De Los Olivos Santo Sepulcro Nazaret Incluye Vuelo Redondo Hotel 4 y 5 Estrellas Alimentos Traslados En autocar De lujo Servicios De guía Turísticos De habla Hispana Seguro Médico De regalo No te Preocupes Viaja Y Disfruta Aparta Ya Con 300 Dólares 23 Años De Experiencia Nos Respaldan Precio Total 2.590 Dólares Informes Con la Licenciada Monserrat Velásquez Al Teléfono 444 311 4774 Ubicados En San Luis Potosí No Tenemos Sucursales Ya Regresamos Con más De Vida Sacramentos Y Sociedad Ya Regresamos Estamos De Regreso Nuevamente Aquí Y Estaba Estaba Tratando Intentando Pues Concretar Y Explicar Lo Que Nos Señala La Lumen Gentium Sobre La Santidad Comentándolo Aquí Pues Como Fruto Fruto De La Recepción De Los Sacramentos Y Decía Yo Pues Que La Santidad Se Manifiesta En La Paciencia Que Nosotros Tenemos Ante Las Dificultades De La Vida Y Estaba Pues Dando Algunos Ejemplos Si Se Trata De Una Pérdida Se Trata De Una Enfermedad O Pronto A Los Planes Que Nosotros Tenemos Todavía Más En Concreto Si Hablamos Por Ejemplo De Un Matrimonio Los Jóvenes Que O Las Personas Que Piensan Casarse Hacen Sus Planes Sobre La Base De Una Buena Relación Que Tuvieron En Su Matrimonio Perdón En Su Noviazgo Programan Su Vida Matrimonial Le Vamos A Hacer Así Le Vamos A Hacer De Un Hijo Dos Hijos En Fin Van Planificando Y Lo Platican Desde El Noviazgo Y Este Incluso Sobre La Base Del Amor Que Ya Se Van Teniendo Van Haciendo Sus Planes Sus Proyectos Pero Ya Cuando Se Llega El Momento Del Matrimonio Ya De Vivir Juntos Empiezan A Notar Dificultades Se Empiezan A Presentar Las Dificultades Se Ten Trabajo Pero Lo Despidieron A Él O A Ella Y Ya Las Entradas De Dinero Ya No Van A Ser Las Suficientes Y Para Conseguir Un Trabajo No Va A Ser Fácil Sin Embargo Van A Tener Que Sostenerse Con El Trabajo De Uno Solo Ya Es Un Problema Esto Genera Problemas Y Es Una Dificultad O Si Se Trata También En La Forma De Ser De Los Dos De Modo Que Ya Al Tratar De Tomar Decisiones Si Compramos Esta Casa O Esta De Acá O Si Vamos A Tu Casa O Vamos A La Mía Cuanto Tiempo Vamos A Dedicarnos Uno Al Otro Para Estar Juntos Entonces Aquellos Planes Tan Bonitos Que Se Tenían En El No Viasgo Ilusiones Que La Persona Se Trazó Resulta Que No Van A Ser Posibles O No Están Siendo Posibles No Están Siendo Reales Porque La Otra Persona Me Estoy Dando Cuenta Que Tiene Otra Forma De Pensar Muy Distinta De La Que Le Conocí En El Noviazgo O Ahora Se Está Manifestando En Una Forma Que No Le Conocí Ya Es Una Dificultad Es Una Dificultad De Aquello Que Se Opone A Los Planes Que Yo Tenía Y Que Me Está Exigiendo Sacar De Mí Lo Mejor De Mí Sacar De Mí Los Tesoros Que Tengo Y Las Capacidades Que Dios Me Ha Dado Humana Y Cristianamente O De La Gracia Para Poder Llevar Adelante La Vida Matrimonial Y Superar Aquellas Dificultades Que De Momento Son Dificultades Razonables Que O A Cualquier Persona ¿Verdad? Entonces La Forma Como Vamos A Superar Van A Superar Estos Dos Esposos Es Donde Se Manifestará Y Se Necesitará Santidad La Santidad Entonces Es La Paciencia Que Se Va A Tener Ante Una Dificultad Como Esa Si Ya Perdiste El Trabajo Entonces Mi Paciencia La Voy A Manifestar En Animarte A Que Vayas A Conseguir Yo Mismo Yo Misma O Yo Mismo Procuraré Trabajar Seguir Adelante Con Toda La Responsabilidad Mientras Tu Encuentras Trabajo Te Ayudaré Para Que Lo Encuentres Y Tomaré Una Actitud Positiva Ante Esta Dificultad Entonces La Paciencia El No Desesperarse Ante Aquella Necesidad Y Aquella Dificultad Que Se Está Presentando Y Tener Prudencia De No Descalificar A La Persona De No Etiquetarla O Juzgarla Que Es Flojo Que No Quiere Trabajar Pues Todo Eso Va Indicando Una Gran Con 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 Tanto 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 Así Entonces Que En La Recepción De Los Sacramentos Ante Una Dificultad Como Esa Se Van Se Ven Asistidos Se Ven Animados Para No Desesperarse Para No Ofenderse Ante Aquello Para No Maljuzgarse Y En Verdad Tan Fortalecidos Que Se Haga Sentir A La Otra Persona Que Si Se Está Luchando Por Conseguir Un Trabajo Honestamente No Se Ha Podido Y De Todas Maneras La Persona Está Luchando Para Que La Otra No Se Desespere A Lo Mejor Le Ayuda Más En Las Cosas Del Hogar A Lo Mejor Asume Responsabilidades Del Hogar Que Si Se Tuviera El Trabajo No Se Podrían Realizar Pero Ahora Se Comparte La Necesidad Si La Otra Persona Tiene Que Ir A Trabajar Y En Ese Tiempo Se Pueden Hacer Muchas Cosas En El Hogar Pues Se Hacen Mientras Se Consigue Trabajo O Si Se Anda Consiguiendo El Trabajo Y No Se Puede Estar En Casa De Todas Maneras La Otra Persona Comprende La Que Está Trabajando Comprende Que Por Esa Por Esa Necesidad De Buscarlo Pues No Se Está Tampoco En La Casa Entonces En Todo Esto Entra Por Supuesto Y A Cada Persona La Sinceridad La Honestidad De No Causar Problemas Más De Lo Que Ya Está Implicando El No Tener Un Trabajo ¿Verdad? Fijémonos Cómo En Estas Cosas Cuando No Actuamos Con Prudencia Cuando No Tenemos Paciencia Claro Que Si La Otra Persona Todavía No Manifiesta No No Hay Duda De Que Está Siendo Honesto Y Que Está Buscando El Trabajo Cuando La Otra Persona Se Desespera Empieza A Juzgarlo Empieza A Decirle Maldiciones A Regañarlo Y A Maltratarlo Cuando No Es Culpa Suya ¿Verdad? Entonces Esa Falta De Paciencia Irá Cada Vez Minando Más La Relación A Través De Ofensas A Través De Descalificaciones A Través De Desprecios O Menosprecios Expresiones Como Pues Yo Tengo Trabajo Y Tú No Entonces Tú Eres Un No Nadie Tú No Vales Nada O No Tienes Estudios O Mira Nomás Como No Estudiaste Por Eso No Tienes Trabajo Y Es Una Serie De Ofensas Que La Persona A veces Puede Justificarse Y Decir Pues Si Yo Estoy Bien Yo Orgullosamente Soberbiamente Empezar A Pues A Maltratar A La Otra Persona Justificándose En Que Yo Si Tengo Trabajo O Yo Si Estoy Cumpliendo Con Mis Obligaciones Entonces En Esto Que Estoy Comentando Ya Lo Hemos Tratado Cuando Hablamos Mucho Sobre El Matrimonio Pues Aquí Está Una Una Cosa Muy De Vida Modo Que Es Cuando La Fe Se Va Fortalecer Si Asistimos A Los Sacramentos Si Los Recibimos La Fe Se Va Fortalecer La Esperanza Y También La Caridad Modo Que Tengamos Reacciones O Actitudes Verdaderamente Santas Ante Una Dificultad Que Se Nos Está Presentando Cuando Entonces Las Personas Manifiestan Santidad A Través De Una Paciencia En 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 De De Las Dificultades Entonces Aquellas Personas Crecen Desarrollan En Ellos La Santidad Desarrollan Actitudes Santas Que Luego Producen Más Unión Por Ejemplo En La Pareja Más Unión Esta Persona Me Tuvo Mucha Paciencia Esta Persona Me Comprendió Ahora Le Amo Más Todavía Porque Finalmente Ya Conseguí El Trabajo Nunca Me Ofendió Nunca Se Propasó Conmigo Soportó Mucho El Peso De Las Necesidades Económicas Que Teníamos Y Ahora Que Ya Tengo El Trabajo Me Siento Fuerte Porque Esa Fuerza Que Me Dio Mi Pareja De No Desesperarse Y Al Contrario Apoyarme Esa Fuerza Ese Apoyo También Fortaleció Mi Fe También Corroboró Mi Esperanza Y Mi Caridad Y Ahora Que Ya Conseguí El Trabajo Todavía Siento Mucho Más Fuerte Nuestro Matrimonio No No Solamente Quiero A esta Persona Como La Quise En El Noviazgo Si No Ahora Le Quiero Más Ahora Le Estimo Mucho Más Entonces Son Frutos Todavía Excelentes Que Va Dando A lo Mejor La Única Cosa Que Se Hizo Fue Tener Paciencia En Medio De Una Dificultad Pero Ahora Los Frutos Son Mucho Mejores Porque Se Ha Fortalecido La Unión De Aquellos Esposos Y Con Mayor Razón Podrán Durar Más Y Más Y Permanecer Y Perseveran En Su Matrimonio Ya Superaron Esta Dificultad Cuando Se Les Venga Otra De Seguro Que También La Van A Superar Y Otra Y Otra Y Todas Las Que Se Les Vengan Las Van A Ir Superando Porque Están Aplicando Santidad Están Están Aplicando Verdadera Vida Cristiana Y Así Como Lo Decía De Esto Pues Cuando Decía Pues Una Dificultad Para Nosotros Que Se Nos Presenta Pueden Ser Por ejemplo La Enfermedad Cuando Nosotros Tenemos Ya Les Decía Planes A Realizar Pero Luego Se Nos Viene Una Enfermedad Entonces Esta Enfermedad Nos Disminuye Mucho Nos Entristece Nos Limita Y Ya No Podemos Hacer Lo Que Nosotros Antes Hacíamos Entonces Ahí También Es Una Verdadera Dificultad Que Nos Puede Causar Mucho Problema Y Actitudes Verdaderamente Fuera De Lo Cristiano Vamos A Un Corte Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Hacemos Letras Al Viento Ya Sabes Que Puedes Jumar Todo Lo Que El Cuento Son Letras Al Viento En Ese Momento El Cuervo Estaba Picoteando El Queso Que Había Puesto En La Ciencia Son Letras Al Viento La Poesía Son Letras Al Viento No Escucho Mi Voz Solo Un Echo En El Horizonte Son Letras Al Viento Que Alcanzamos Para Ti Y Te Las Mostramos De Las Manos De Sus Autores De Las Editoriales Y De Los Propios Lectores Todos Los Sábados A La Una De La Tarde Claro Por Radio Cristo Rey El Instituto Cultural Leones Te Invita A Conocer Nuestras Instalaciones Somos Una Preparatoria Incorporados A La DGB Dirección General De Bachilleratos Contamos Con Materias Extracurriculares Como Italiano Pintura Teatro Ensamble De Música Y Guitarra Además De Selecciones Deportivas De Fútbol Básquetbol Y Vólibol El Instituto Cultural Leones 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 Quiere Ofrecer A Nuestros Alumnos Y Alumnas Una Formación Con Un Sentido Vocacional Además De Un Acompañamiento Personalizado A Alumnos Y Padres De Familia No Te Quedes Sin Tu Ficha De Admisión Tenemos Muchas Fechas Para Mayores Informes 477 918 0980 477 918 0980 Instituto Cultural Leones La Prepa Del Seminario De Vida Sacramentos Y Sociedad Ya Regresamos Nuevamente Y decíamos Verdad Acerca De Las Dificultades De La Vida Las Dificultades De La Vida Que Son Generalmente Normales Y Debemos Siempre Estar Atentos A Ellas Porque En Cualquier Momento Se Nos Pueden Presentar Y De 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 La Misma Vida Nos Va Preparando Para Afrontarlas Pero Ahí Está Lo No Siempre Las Afrontamos Con Una Actitud Cristiana O Una Actitud Santa Y Muchas Veces Las Dificultades Que Nos Presentan En La Vida Más Bien O No Las Enfrentamos Las Evadimos O Las Enfrentamos Con Coraje Con Enojo Con Actitudes Agresivas De Verdad Entonces Es Por Eso Que La Santidad Se Va A Manifestar Cuando Nosotros Actuamos Con paciencia Con Aceptación Y con Tranquilidad Aunque sea Muy difícil Aquello Las Cosas Las Oposiciones De nuestra Vida Decía Siempre Nos trazamos Nosotros En Nuestras Intenciones Cosas Buenas Cosas Lícitas Pero Pues Normalmente Nos Encontramos Con Dificultades Para Realizarlas Y Por Eso Estaba Yo Citando La Misma Enfermedad Que Cuando Uno Tiene Planes Pero De Repente Vienen Las Enfermedades Pues Nos Disminuyen Entonces Ya Se Convierte En Una Dificultad Es Difícil La Vida Se Hace Difícil Cuando Ya Se Tiene Una Enfermedad La Vida Se Hace Difícil Incluso Difícil Para Los Demás Y Si Volvemos Al Ámbito Familiar Pues Una Enfermedad De Un Familiar Hace Difícil La Misma Vida De Una Persona Por Ejemplo Que Lo Está Cuidando Es Una Vida Difícil Tanto Para El Enfermo Como Para Aquel Que Le Cuida Dificultades Con Responsabilizan Y Entonces Se Hace La Vida Difícil Difícil Porque Nadie Me Ayuda Porque Nadie Me Asiste Para Ayudar A mi Madre O A mi Padre Que Están Enfermos Y Entonces La Falta De Caridad La Falta De Auxilio De Otros De Frente A Una Enfermedad Cuando Antes No Era Así Mi Madre Se Podía Mover Por Sí Misma No Había Dificultad En ese Sentido Pues Ahora El Descanso Que Yo Quisiera La Diversión O La Tranquilidad Ya No La Tengo Porque Ahora Tengo Que Atender A Esta Persona Estaba Previsto Sin Duda Pero Ahora Que Ya Está Presente Se Me Está Haciendo Muy Difícil Tengo Que Hacer Esta Cosa Tengo Que Hacer Esta Otra Tengo Que Prever Y La El Descanso A A veces Ya Es Poco Las Horas De Sueño A veces No Están Tan Tan Al Día Como Antes Y La Vida Se Hace Difícil Y Ahí Es Donde Viene La Invitación A La Santidad Como Nosotros Actuamos Ante Una Dificultad Presentada Por La Enfermedad Si Se Trata De Ayudar A Alguien A Un Enfermo En Verdad Que Requiere De Mucha Paciencia Mucha Paciencia De No Regañar A Esa Persona De Atenderla Bien De Proporcionarle Las Cosas Que Necesita Incluso Con Amor Pues Todo Eso Implica La Paciencia Ante Las Personas Que No Quieren Ayudar Como Se Requiere De Una Gran Paciencia Y De Una Actitud Santa Para No Enojarme Para Expresar Las Cosas Que Tengo Que Expresar Para Que Me Ayuden Pero Evitar Las Descalificaciones Los Enojos Evitar Las Agresividades Y Acabar Pues Eso Estar Ayudando Aquel Padre Aquella Madre Pero Con Enojo Con Coraje Y Con Fastidio ¿Verdad? Cuando Aquella Situación Se vive Con Paciencia Es Una Actitud Santa Ahí Ahí Está Santificando Aquella Muchacha Aquella Señora Se Está Santificando Aquel Marido De La Señora Es decir Aquel Marido Cuya Suegra Está Enferma Se Están Santificando Los Dos Porque Aquella Situación De Tener Aquella Persona Enferma En Casa Pues Es Verdaderamente Retante Verdaderamente Suscita La Necesidad De Una Actitud Santa De Parte De Ellos Y Si Tienen Paciencia Ante Aquello Y Saben Convertirlo Incluso En Una Ocasión Para Crecer En Sus Virtudes Es Donde Viene Lo Que Se Llama La Práctica De La Santidad Y Hay Que Ir A Los Sacramentos Hay Que Acercarse A Los Sacramentos Para Tener Fortaleza Ante Aquella Dificultad Que Se Está Presentando En El Ámbito Familiar Es Donde Generalmente Tenemos Muchas Dificultades Muchas Cosas Que Se Presentan Que Son Difíciles Volviendo Sobre La Misma Relación Matrimonial La Dificultad Del Carácter De Los Dos El Carácter La Forma Como Reaccionan Uno Y Otro Ante Las Cosas ¿Verdad? Cómo Se Externa Sino También Es Difícil La Convivencia Por La Forma De Comportarse Del Carácter De La Otra Persona Entonces El Soportar Esto Con Paciencia El Sobrellevar La Vida A Pesar Del Carácter De Esa Persona Esa 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 Tiene Un Carácter Pero Tremendo Mi Marido Dice La Señora Y No Le Sé Entender Si Esto Le Gusta O No Le Gusta Y Luego Se Enoja Y Todas Esas Desavenencias Que Hay Dentro De La Vida Matrimonial Requieren De Mucha Paciencia Y Recuperar Siempre La Calma Este Y Ceder O Mostrar Una Actitud Conciliadora O Paciente Ante Aquella Forma De Ser Del Otro Que Luego Decíamos También Ya En Cuestión Matrimonial Cuando Estas Cosas No Se Resuelven Cuando La Otra Persona Tampoco Coopera Y Sigue Siendo Gruñón Y Corajudo Y Agresivo Pues Le Da Pie A La Otra Persona Para Que Se Vaya Acabando El Amor Entonces Ahí Por Eso Las Dos Personas Se Requiere Que Tengan Actitud Santa Yo Soy Muy Corajudo Mucho Muy Corajudo Todo Me Enoja Entonces Ahí Hay Una Dificultad Las Cosas Que Están Pasando En La Casa La Desobediencia De Los Hijos Las Llegadas Tardes De La Señora O Que Hoy No Tuvo De Comer Porque Hubo Una Necesidad Ese Tipo De Cosas Que Cotidianamente Pueden Suceder Como Las Enfrento Yo Como Marido Soy Impaciente Acabo Con Mostrando Una Gran Agresividad Y Un Gran Enojo Fastidio No Soy Capaz De Detenerme Ante Las Cosas Que Precisamente Que Son Dificultades Imprevistas Dentro De Y Lo Mismo La Persona Verdad Decía Yo La Mujer Si Se Trata De La Mujer Ante El Mal Carácter Del Marido Como Vamos Enfrentando La Vida Y Si Tenemos Paciencia Ante Las Dificultades De La Vida Entonces Es Donde Por Eso La Participación En Los Sacramentos Acercarnos A Dios Yendo A La Santa Misa Confesándonos Seguido Escuchando La Palabra En Cosas Concretas Como Lo Que Estoy Comentando Es Donde Se Debe Notar La Vida Santa Cuando Yo Entonces Soy Capaz De Ceder Ante Mi Coraje Ayer Me Hice Enojar Mucho Mi Marido Por Por Una Discusión Que Tuvimos Y Por Su Mal Carácter La Capacidad Uno De Recuperar Con Paciencia La Buena Actitud De Seguir Adelante Entonces Ahí Cuando La Persona Supera Aquello Tiene Buenos Pensamientos Recupera El Buen Pensamiento Sobre Su Marido Sabe Que Ese Marido Es Bueno Pero Que Tiene Mal Carácter Entonces Al Superar Ese Coraje Que Trae Y Al Mostrarse Nuevamente Con Paciencia Con Amor Para Seguir Realizando La Vida Matrimonial Esa Es La Vida Santa Ahí Es Donde Las Personas Se Están Santificando Y Por eso Por un Lado Pues Marido De Mal Carácter Es Una Ocasión Para Que Aquella Mujer Se Haga Santa O Se Vaya Santificando Y Lo Mismo Cualquier Cosa Que Va Pasando Que Siendo El De Un Tan Mal Carácter Sin Embargo El Mismo Se Va Esforzando Para Ya No Ofender Para Ya No Descalificar Para No Estar Gruñoneando Ante Las Cosas Ese Esfuerzo Que También Él Está Tratando De Hacer Pues También Eso Le Va A Ir Santificando ¿Verdad? Entonces Pero Todo Esto Es Lo Que En Un momento Dado Nos Capacita Y Va Ya En La Existencia Concreta Va Realizando Nosotros La Santidad Nuestra Unión Con Cristo Modo Entonces Que Decía Por eso Las Dificultades Que Tenemos En Nuestra Vida Son Verdaderamente Cosas Que Llegan A Quitarnos O A Fastidiarnos A Acabar Con Nuestra Misma Paciencia Pero Entonces En la Medida En que Nosotros Nos Sobreponemos Día Con Día En El Día Día Cuando Nosotros En lugar De tomar Una Actitud Negativa De Guardar Rencor De Responder Y De Reaccionar Con Agresividad Más Bien Nos Detenemos Y Somos Pacientes Y Tenemos Caridad Y Creemos En La Fuerza Que Dios Nos Está Dando Para Superar Aquello Ahí Es Donde Vamos Construyendo La Santidad Del Hogar Por Ejemplo La Santidad De Nuestra Vida Bien Hermanos Entonces Por Eso Cuando Uno Recibe A la Gente Diario En La Santa Misa Uno Sabe Que Todos Tanto Yo Que Soy Sacerdote Como Aquellas Personas Que Están Yendo A La Misa Diario Uno Sabe Que Aquellas Personas Les Están Sirviendo Las Predicaciones Que Uno Da Uno Sabe Que Aquellas Personas Necesitan Un 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 Aliciente Para Seguir Teniendo Paciencia Con Su Marido O Con Su Esposa O Con Sus Hijos Saber Interpretar E ir Interpretando La Vida En La Mejor Forma Y También Tratando De Llevar Adelante Lo Que Dios Quiere Entonces Lo De Día A Día Es Lo Que Siempre Se Pretende De Manera Que Por Eso La Vida Santa Es Algo Que Se Va Logrando Se Va Caminando En Ella Día Con Día ¿Verdad? Por Eso Decía Entonces Así Los Hombres Santos Las Mujeres Santas Pues Se Escribe En Su Vida Santa Exactamente Así Como Lo Estamos Ahora Explicando De Manera Que Por Eso Aunque Las Personas Que Logran O Están Luchando Por Ser Pacientes Decía Bueno Pues A lo Mejor No Serán Considerados Unos Santos O Nadie Se Acordará Muy Bien De Esos Esfuerzos Que Hicieron Pero Dios Está Viendo Aquello Que Cada Persona Hace Y Todo Lo Que Se Está Esforzando Y Ahí Podemos Decirlo Aunque Yo No Me Considero Un Santo Pero Ahorita Las Palabras Que Estamos Comentando Y Estas Reflexiones Nos Ayuden A Más Que Nada Más Que A Considerarnos Santos Porque Bueno Pues Eso A lo Mejor No Pero De Que Estamos Llamados A Salir Adelante Con Actitudes Santas Hay Que Hacerlo Aunque De Pronto No Nos Consideremos Nosotros Mimos Santos Pero Tenemos Que Salir Adelante Y Ahí Por Eso El Parámetro O La Medida De Nuestra Actitud Santa Será Cómo Supero Yo Las Dificultades Tengo Paciencia Ante Las Dificultades No No La Tengo Entonces Tengo Que Esforzarme Por Ser Santo Volvemos Enseguida Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Hacemos Una Pausa Inmobiliario Ferval Te Ofrece En La Zona Más Confortable Rodeado De La Naturaleza Y De Mayor Plus Balean León Terrenos En Comanjilla Con Vista Directa Precio De 135.000 De Contado A 3 Pagos Escrituración Inmediata Con Servicios Entrega Inmediata De Tu Terreno A 3 Minutos Del Eje Metropolitano Y Carretera A Comanjilla Zona Privada Con Barda Y Malla Perimetral Caseta De Vigilancia Con Video Vigilancia Y Circuito Cerrado Entrada De Acceso Automatizado Paisajes Y Vistas Panorámicas A 100 M De La Válida Hasta El 10 De Agosto Informes Al Teléfono 477 143 44 79 Ferval Liderazgo Inmobiliario Tú No Eliges A Tu Familia Ellos Son Un Regalo De Dios Para Ti Como Tú Lo Eres Para Ellos Porque La Familia Es Muy Importante Queremos Dedicarle Un Espacio Para Conocer Más Sobre Ella Cómo Afrontar Los Problemas Buscar La Unión Y Solucionar Las Dificultades Este Es Tu Programa Nuestro Espacio Familiar Conducido Por el Padre José Refugio Ávila No Te Lo Pierdas Todos Los Martes A Las 12 Del Mediodía Solo Aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Hola Soy Sofía He Tenido Una Gran Y Nueva Experiencia En El Instituto Cultural Leones Me siento Muy cómoda Y satisfecha He Conocido Nuevas Personas Y Me llevo Muchas Experiencias Constructivas Hola Mi nombre Es Erick Y Yo Soy Seminarista Y Pertenezco A la Preparatoria Del Instituto Cultural Leones Puedo Asegurarles Que Esta Experiencia Ha Sido Muy Educativa Y Ya Que Tenemos Aquí A Grandes Profesores Y Un Buen Sistema De Educación Y También Aquí En Seminario Promovemos Las vocaciones Así que Los esperamos En el Instituto Cultural Leones Preparatoria Seminario Diosesano De León Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Ya Regresamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Estamos De Regreso Muchas Gracias Estamos Pues Comentando ¿Verdad? Y Tratando De Explicarnos Lo que Nos Señala El Concilio Acerca De La Santidad Pero Con Bajo El Tinte Especial De La De De La Fuerza Que Nos Imprimen A Nosotros Los Sacramentos El Llamado Que Nos Dan Pues Para Ser Santos Y Decíamos Entonces Acerca De Las Dificultades De La Vida Y Quiero Seguir Ahí Aquí Recordando Por E Ya Lo Que Se Refiere Al Matrimonio En Vida Familiar Lo Que Ya Comentábamos También En Su Momento Como Cuando Estas Dificultades No Se Enfrentan Con Santidad Bajo Circunstancias Normales Se Dan Muchas Separaciones Por Ejemplo Del Matrimonio Es Es Si Se Acaba Por A Las Primeras De Cambio De Desanimar La Persona Inmediatamente Sin Luchar Sin Tener Paciencia Sin Mostrar Una Actitud Santa La La Gente Se Va Al Extremo De Inmediatamente Separarse Matrimonios Pues Ya Hemos Comentado Que Duran Una Semana Un Mes Algunos Meses Ni Si Si Quiera El Año Pero Es Por Eso Porque Las Dificultades Que Se Presentaron Puede Ser ¿Verdad? Había Dificultades Más O Menos Normales Que Requerían De Una Cierta Madurez De La Persona Afrontarlas Tanto El Que Era Causante Como El Que Tenía Que Sufrir Un Poco Esas Dificultades No Pusieron De Su Parte Entonces Ahí La La Lejanía De Dios El No Acercarse A Dios El No Recibir Los Sacramentos Puede Ser También Una De Las Causas Por Las Cuales Por Cuestión De Carencia Pues No Se Tuvo La Fuerza No Se Tuvo La Luz Necesaria Para Saber Afrontar Aquello ¿Verdad? Y Y Y Entonces Pues Viene El Fracaso Viene La Separación Y Definitivamente Entonces Muchas También Muchas Consecuencias Para Los Hijos Si Se Tuvieron Y Consecuencias Para Los Dos ¿Verdad? No Así Cuando En Circunstancias Normales La Gente Procura Tener Paciencia Cuán Importante Es La Paciencia En La Vida ¿Verdad? Y Sobre Lo Que Decía Claro Habrá Situaciones En Las Que Aún Teniendo Mucha Paciencia Aún Poniendo Mucho De Su Parte Uno No Se Pudieron Resolver Los Problemas Del Matrimonio Es Cuando Entonces Después De Años Y Después De Luchar Mucho Entonces Si Debe Venir Una Separación ¿Verdad? Que Se Yo Cuando Cuando Ya Se Trata De Una Infidelidad La Otra Persona La Persona Ofendida Pues Muy Bien Podría Perdonar A La Persona Sobre Todo Si Se Arrepiente Si Si Se Arrepiente Y Promete Y De Echo Parece Que Lo Va Logrando Va Va Superando Aquella Infidelidad Pues Entonces Ahí También Habrá Una Actitud Muy Santa Por Parte De La Parte Ofendida Y Tendrá Un Resultado También Excelente Como Semejante A Lo Que Decía Pero Aquí Es Más Fuerte Todavía Porque Se Trata De Una Infidelidad Ese Heroísmo De Saber Perdonar Y Confiar Y Ayudar Cómo Logra Que Aquel Matrimonio Sea Mucho Mejor Que Antes Pero Cuando La Persona Más Bien Tiene Una Tendencia A Ser Infiel Y No Se Corrige Pues La Otra Persona Por Más Santamente Posible Que Se Haya Comportado Y Teniendo Paciencia Tendrá Que Haber Un Dado La Bueno Entonces Como Quiera Que Sea El Caso Que Menciono Es Sobre Todo En Relación A Cuánto Bien Hacen Los Sacramentos Y La Unión Con Cristo A Través De Ellos Para Superar A Un Dificultades Tan Graves Como Puede Ser Una Infidelidad De La Pareja También Esto Pues Como Ven Hermanos Se Puede Aplicar A Muchas Cosas Los Ejemplos Que Doy Cada Uno Si Se Trata Por Ejemplo De Enemistades Algo Semejante Al Matribonio Pero Enemistades En El Trabajo Enemistades En Otros Lugares Donde Uno Quisiera No Tener Problemas Con Algún Compañero De Trabajo O Con Alguna Otra Persona En Donde Estamos En Un Apostolado O En Una Asociación O En Un Programa Donde Participamos Varias Personas Viene Muchas Veces Es la Dificultad De Entenderse Con Alguien Entonces Esa Dificultad De Criterio De No Tener Los Mismos Criterios De Que Me Siento Vulnerado Me Siento Atacado O Tratado Agresivamente Por Aquella Persona Cuanto Se Requiere Ahí También La Paciencia Si Se Trata De Algo Que Todos Debemos De Realizar Cuanta Madurez Se De Manifestar Para Que A pesar De Esa Dificultad Saquemos Adelante Lo Que Se Tiene Que Hacer Y Mostremos Actitudes Conciliadoras Actitudes De Aceptación De La Persona Como Es Y Sobrellevar Ese Carácter O Esa Forma Que Tiene Que Pues Si Nos Afecta Si Nos Molesta Pero El Resultado De Nuestros Trabajos En Conjunto Será Mucho Más Importante Que El Hacer Caso O El Que Dejáramos Aquel Proyecto Solo Porque Esta Persona Es Así O Es Asá Entonces Ahí Cuanto Nosotros Necesitamos Por eso Aplicar Santidad En Estas Cosas Santidad Donde Tenemos Una Mentalidad Positiva Donde Mostramos Comprensión A la Misma Persona Y Aceptación De Su Defecto Del Defecto Que Tenga Como Nosotros Como Yo Tengo Defectos También Los Tienen Otros Y Siempre Creer Que Hay Una Actitud Una Intención Buena Y Descubrimos Que Si Hay Intención Buena Pero Es Difícil Tratar A Esta Persona Cuando Nosotros Entonces Luchamos Y Nos Esforzamos Por Ser Pacientes Y Esa Misma Paciencia Va Logrando Que Aquella Persona Se Sienta Aceptada O Sienta Que Le Comprendemos En Lo Que Está Real En Sus Criterios En La Forma Como Hace Las Cosas Pues Entonces Esa Actitud Santa Que Tenemos Lograr Más Unidad En Nuestro Trabajo Cuando No Actuamos Con Santidad Cuando No Tenemos Paciencia Cuando No Aceptamos Aquella Persona Pues Entonces Se Hace Una Guerra Se Hace Un Problema Y Aquel Proyecto Bueno Que Se Tenía No Se Va A Poder Realizar Porque Faltó Una Actitud Santa En Algunas De Las Personas Entonces Esto Decía Pues Son Cosas Tan Cotidianas Que De Pronto Nos Parece Que No Tiene Nada Que Ver Con La Santidad Y No Tienen Nada Que Ver Con Los Sacramentos Y Más Bien Al Contrario Tienen Mucho Que Ver Por Eso El Éxito Tanto En El Matrimonio En El Trabajo Y En Las Cosas Que Nosotros Realizamos Mucho Se Debe A Una Vida Santa A Esa Paciencia Sin Límite Que Nosotros Vamos Mostrando Ante Las Dificultades Que Se Nos Presentan En La Vida Pues Bien Hermanos Esto Sirva Para Para Nuestras Reflexiones Para Nuestra Vida Espero Que A Todos Pues Nos Esté Ayudando Esto Y Que Sirva Pues Para Para La Respuesta Mejor En Nuestra Vida En Nuestra Vida Cotidiana En Nuestras Vidas Y Se Vaya Realizando Verdaderamente La Santidad Que Así Como Les Decía Hace Un Momentos En El Otro Bloque Verdad Que A lo Mejor No Se Considera Uno Un Santo Pero Si Trazarnos A Nosotros El Llamado Que Dios Nos Hace A Que Tratemos De Mostrar Actitudes Santas Y Cuando Pues No Tengo Paciencia Juzgarme A mi Mismo Y Es Que No Estoy Actuando Como Debería De Ser Y Este Un Llamado Que Dios Fuertemente Me Está Haciendo Y Debo Hacerlo Así Hermanos Pues Que Se Noten Nuestro Compromiso Con Dios Nuestro Compromiso Con Cristo Con La Iglesia Nuestro Compromiso Pues De Caridad De Fe Esperanza De Caridad Y De Vida Santa En Nuestra Vida Todos Muchas Gracias Por Haber Participado En Este Programa Y Nos Vemos La Próxima Que Dios Los Bendiga Aquí termina Este Tu Programa Vida Sacramentos Y Sociedad Te Invitamos A Que Sigas Con Nuestra Barra De Programación En Radio Cristo Rey Punto Org Hasta La Próxima Nuestra legenda Y T